Bueno y bienvenidos al último gameplay de Kaze Así que esta será la última isla, veremos el final verdadero y todo Pues vamos Bueno, veamos que tenemos La K Pues a por ella Por aquí nada Vale, nada de nada, me dio Aquí no hay nada No hay nada, que raro Pues subamos ¿Aquí hay algo? Sí, mira, mira, mira Derrota 20 enemigos Llevo 3 Ahí, ahí Uy, ese falle Ya está Ole Ahí, ahí Vamos Que hay aquí abajo La A Eh, corazón Joder, no me dejan avanzar, tío Ahí, ahí Pues subamos ¿Qué hay aquí? Vale Eh Métete aquí Eso, tú Cometela Pues vale Vamos Por aquí Ahí estamos La Z No, no dispares Ahí Uy, 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 uy Eh, allí Ahí hay algo Voy a coger esto primero Vamos a ver qué hay aquí Nada Ahora A ver Hay que ir por ahí Ahí hay otro hueco A ver Qué tenemos aquí La E Bien, bien Y aquí Nada Ahí hay Ahí hay Uy Qué tenemos más aquí Si avanzamos Otro secretito Mira, por fin Aquí está Pues vamos Mío Venga Cógelos Ya te quedan pocos Dos más Uy Ahora Hala Pues Ya tenemos los dos Vámonos Hala Algo por aquí Ahí hay Sube Sube, sube, sube Olé Ya tenemos una Vamos a la siguiente Tornado Otro tornado Pues vale Pues vale La K Uy Que llega Que llega Que me coge Eh Eh Mira aquí abajo Alcance el objetivo Pues vamos Vamos Quita tú Quita tú Y tú Bueno Ya tenemos el primero Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, muy bien La A Ole Para mí Come La Z Para mí Toma Uy Que me coge Que me coge Que me coge Que me coge Eh Míralo A ver A ver Cristalitos Pensé que no llegaba Ahí Otra 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 vez Allí Uy Uy Que no llego A ver Ahora Bien Bien Vamos Vamos Ole Bueno Bueno Ya tenemos Dos Bueno Vamos 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 Hay algo atrás Nada detrás Pues vamos Uy Que hay aquí El primero Ahí Ahí Al fondo Ahí Ahí Y ahí Uy Que me la como Plaz El acá Uy Ahora Mueran Oh Punto de control Ahora Ahora Cluff Ahora Muy bien Hola Primero Esto Perfecto Perfecto Ahora Ya Ole Otra Menos Bueno Vamos Vamos a darle Caña Vale Pues venga Aquí Coge esto Coge esto De aquí Casi me da La K Ole Míralo Si estás ahí Alcance el objetivo Bueno Bueno pues vamos a coger el objetivo Por aquí Ole Pues sigamos Lagarto Avanza automáticamente Yo solo saltar Ahora Saltito Eh Míralo El segundo Vale Cristalitos Ya tengo Cristales Suficientes Pues seguimos Vamos Ya tengo La A Bien 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 Punto de control Venga Venga Ahí estamos Uy Me di Y la E Ahí ya tenemos Todas las letras Da igual He llegado Bueno Siguiente Vale Vale Hay algo detrás Nada Pues vámonos Vale Nada de nada De momento Oh Esto si que lo cojo Aquí hay algo Sí Mira Pues a conseguirlos Todos Que me dan Sube Espera Ahora sí Y este Y este Uy 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 Ya están Eh La K Eh Mira el bichito Ahí Tiburón Eh Mira ahí Arriba Pues se cogen Todos Por aquí Por aquí Cinco más Cuatro Tres Dos Uno Ya está Vale Vale Pues sigamos Por arriba Por medio La A Uy Ese me da Eh Punto de control Bien Bien Eh Oh Uy Me dejé una Bueno Es que Uy 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 Casi me da Uy Por aquí mismo Mira la Z ¿Y cómo la cojo? Ah sí Así Rápido Rápido Ole Uy 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 Que me doy Mira por aquí abajo La E Ole yo Uy Que me da Siguiente Algo por aquí atrás Nada Pues vamos Nada De nada Hola Para mí Bueno Vamos para acá A ver Para mí Uy 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 Que no llego Vale Pues vamos Bien Uy Uy Escalo 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 Mira uno Bueno Bueno pues A coger cristales Sube Uy Que me caigo Ya están Ya están Ya están Ahí Ahí Hola Por fin Para mí Ahí Ahí Y la Y la Z Como la Cojo Así Uy 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 Que pasa Que pasa Que pasa Hola eh Cójala Ok Allí Dentro Ahí Mía Mía Eh Ya Corre Oh Ahí está El final Mi Mía Mía Uy Mía D Mía 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 Mío Ah Mía Mía Y aquí hay algo, mira, justo pues a conseguirlos a ver, ahí rápido, 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 rápido pues ya tenemos uno vale uy, uy, no sé ni cómo me he salvado de esa ole me falta uno, ahí ahora sí para abajo pero ahí hay algo seguro hombre pues se consiguen eh, 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 eh me queda uno ahora pues ya los tenemos todos vale aquí mejor punto de control coge eso oh y ese la zeta vale uy, pensé hola, eh para mí prefiero esto corre corre pues completado no, esto es por conseguir todos los cristales vídeo W, qué sí 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 No, no, no. Eh, vale. Fase secreta. Ábrete, sésamo. A ver qué hay aquí. Un ascensor, vale. Eh, mucho bicho. Por aquí, saltito. Coge. Normal, ya es que... Tela. Por aquí, por aquí, por aquí. Salta. Por aquí. Uy. Aquí, 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 aquí. Ahí ya no. Por aquí, salta. Llego. Pues completada. Bueno. Queda el jefe. Pues vamos a por él. Eh... Eh... Vale. Ya está Primer golpe ¡Wow! Corre Ahí, ahí Ahí está, vamos Vale, pues vamos Ahí abajo Lo cojo Y ese ¡Oh! Ya le doy el segundo golpe Ahí está ¿Ahora qué? Tiburón Vamos Por abajo, por abajo Uy, esquiva Más abajo, más abajo Por arriba Primero Vamos Ahí Ahí, ahí Otro ¡Oh! ¡Y otro! Me doy ¡Oh! El automático Por aquí Salta Ahí Hostia, 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 hostia Corre, corre, corre Corre, que está fumado Ese tío Ahí, ahí Ahí ¿Ahora qué? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! Le he vencido ¡Oh! ¡Anda! Ya no son monstruos pero no pasa nada le hemos salvado porque hemos conseguido todos los cristales y no pasa nada 31 de 31 ahí está ah 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 ole nivel completado bueno pues aquí lo dejamos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y por supuesto estamos en el discord tanto mi compañero como yo por si queréis estar allí ahí podéis hablar con nosotros hasta el siguiente